Tras cumplir 24 días de paro laborales integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores Profesionistas de la Salud, este jueves extendieron su paro a las oficinas de atención ciudadana en la calle de Porfirio Díaz, impidiendo el acceso de los trabajadores a las instalaciones de esta dependencia. Al respecto, el secretario de Conflictos y Asuntos Laborales, Marcelo García Cortés, informó que las peticiones expuestas ante las autoridades correspondientes no han sido contestadas a pesar de la protesta, por lo que seguirán en este mismo sentido hasta que haya respuesta favorable. Detalló que entre sus demandas se encuentra que se respete la extensión de condiciones generales de trabajo. Aclaró que se trata que los mismos beneficios que tienen los trabajadores sindicalizados y que sea la misma para los regularizados, de contrato y de confianza. Por último, exigieron el reconocimiento pleno del sindicato. El paro general ya llevamos 24 días, desde que iniciamos el pasado 3 de febrero. A la fecha llevamos 24 días y hasta el momento no ha habido ningún avance en la mesa de trabajo, a pesar de que ya tuvimos una reunión previa, no hubo ningún resolutivo. Esperamos que el día de mañana, viernes, que tenemos una segunda mesa de trabajo, pues haya algún avance significativo para la base trabajadora. Con imágenes de Rafael Vargas, para MVM Televisión, Daniel Coronado.